hola chicos y chicas aquí estoy una vez más en 7 days to die pero hoy os traigo un mod que se llama true survival y porque os traigo un mod bueno a la espera del alfa 14 que parece ser que está tardando un poquito más de la cuenta pues he decidido que mientras tanto porque no pues voy a jugar un mod no sé cuántos capítulos grabaré en fin hasta que salga el alfa 14 voy a seguir jugando cuando salga el alfa 14 pues seguiremos con esta serie normalmente y bueno vamos allá he visto un poquito de este mod y tiene cosas muy chulas porque aparte de tener comida armas nuevas sencillo que normalmente meten todos los mods creo que también tiene construcciones o sea el mapa está modificado también y hay construcciones hechas por la comunidad que ha creado este mod así que puede ser algo muy interesante bueno yo me quiero ir de aquí lo primero me quiero marchar de este bioma que no me gusta nada pero nada nada los zombies me parece que también están modificados yo 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 me quiero ir aquí lo me gusta los los animales a mí me parece que que hay ahora hay conejitos zombie y esos zombies cosas así gallinas zombies y bueno vamos a ver qué tal como veis tengo ahí un kit que nos dan al principio que también me parece que se elige como de que con qué skin quieres empezar no y en cuanto a otra primera muerte primera muerte no 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 ayud mío por favor que me persigue un feral y corre porque bueno no eres muy feo vete pero veis veis si el giro ha dado tiempo a cenar nada pero y esto no se acaba nunca no no y encima me quemó vale me encanta bueno pues y con esto damos por terminado la serie del modo survival no es broma a ver si podemos despistarlo pero pero oiga y apuñetazos que te vayas por ahí que eres mujer que sí hombre pero bueno 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 es que tengo mala suerte porque salió en este bioma tan feo que no me he querido parar porque aquí al momento te están muriendo de calor no déjame no me siga no hoy yo 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 ay madre 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 bueno un broma una 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 la una 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 un serpiente yerem emergency de lo 하는데 me saldo o lo yo llamati efectan Jope, madre mía A ver La página de este mod pone Hardcore mod, y no me extraña Ah, vale, el oso también Ah, muchas gracias Y ahora te lo cargas, ¿no? Después de que me ha quedado A la fiesta cae Vaya tela En fin, primera muerte, chicos Ay, qué bien, he salido en zona verde Muy difícil Bueno, he perdido 10 de wellness Pero ya está A ver, lo primero Vamos a elegir Profesión A ver, doctor no, ingeniero no Farmer me mola Porque puedes hacer todo el tema de semillas Y todo eso, a mí me gusta La... El soldado Yo me voy a Poner el farmer Porque a mí esto de cultivar Pues me mola Ahí está Nos hacemos el farmer La ponemos Espero que esto no se me bugue Ahí, vale Y abrimos Vale A ver Me ha dado varias cositas A ver Estúnin de feed gardening Vale, supongo que esto será Para aprender las cosas de las recetas De las... Para hacer las semillas Seed fach Bolsa de semillas Eh... Guardería de semillas Para cultivar semillas Para cultivar semillas Vale Y ya está Esas dos cositas A ver este Vale Para hacer antibióticos de hierba Con las hierbas Herbal antibióticos Vale Un poco más No Un rifle de caza Vale A un tiempo rifle Guay Con todos los accesorios Por supuesto Vamos a ir cogiendo de esto Ahí Ahí Para hacernos cuanto antes Nuestro arco Que el arco es la vida Y más Como están estos zombies En este server Que estamos buscados Están super pros Bueno Zombies Conejo Gallina Aquí en este modo Hasta una simple gallina Te puede matar Que está bonacioso Porque lo poquito que he jugado Alguna me he encontrado Y no tiene el sonido Como gallina Zombie O como Conejo zombie Sino que tiene como Si fuera el de un perrete Y de repente ves Que viene detrás tuya Corriendo una gallina Pero con el sonido De un perro Y está caciendo La verdad Aquí está caciendo A ver Algo más Por aprender Esto Keystone Rock Esto no tengo ni idea De lo que es A ver Y Farmer Vamos aprendiendo El Farmer Vale Farmer Si Va Avance En ese modo También creo que hay Sistemas de ese De que Vas Cogiendo Un tipo de Hojas O algo así Y luego Puedes ir aprendiendo Las otras profesiones Juntándolas No se si se crafteará En algún Tipo de mesa Específica O que Pero A ver Vale Podemos hacer algo Ya de Como tipo Hacha de piedra O algo así A ver Axe Axe Stone Axe Ah vale Con esto ahora Hay que hacer Fever rope Cuerda de Fibra O algo así Y Cuando tengamos La cuerdecita Esa de fibra Pues ya podremos Craftear Una chica Para seguir Cogiendo Cuerdecita Y madera Me gustaría Encontrar Algunas de las Construcciones Que sé que hay Vamos Según he leído En En los foros Del Mod Ahí hasta No sé si será Verdad Hasta la cárcel De The Walking Dead Hmm ¿Dónde está? Uy ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me? No sé No sé lo que ha pasado Pues eso Uy Unos aquí No sé si será verdad Pero pone que Que ahí está Hasta la cárcel De The Walking Dead Tiene que estar Chulo eh Si la encontramos Volaría A ver ¿Podemos hacer ya Nuestra hacha Por favor? Por favor Uy 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 Osito bueno Osito bueno A ver ¿Cuándo nos deja dos? Pues venga Vamos a hacernos dos ¿Y esto? Red Bull Uy Red Bull Uy 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 A ver El agua Ahora mismo Esto no me interesa Bueno Esto se puede quedar aquí El Kingstone este No tengo ni idea Para qué es Bueno Pues se está creciendo Nuestra 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 A ver Venga Plumillas Que me hacen falta Plumas Para hacernos Nuestro arco Y nuestras flechas Muy Muy Importante Muy Muy Importante Arco y flechas Son la vida La vida Y esto No entiendo muy bien El algodón Ah vale Se puede hacer Vale Vale Sí Vale Perfecto Bueno Ya tenemos aquí un hacha Vamos a coger piedrecitas Para poder hacernos Nuestras flechas Que nos hacen falta Plumas Pero bueno Por lo menos Unas poquitas De piedra Para hacer Unas Unas pocas Ahí está Y A ver Vale Esto coge Palitos Vale Palitos A ver Podemos Clastear Más Hachas 9 Venga Pues vamos A claspearla Y así Subimos Subimos el nivel También Vamos subiendo El nivel De Venga vamos 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 Uy Ya me he cargado La primera Bueno Tenemos aquí otra Ya hecha Crastear 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 Y así Pues vamos Subiendo La calidad Del hacha Bueno Prosigamos A ver La basurita A ver que hay aquí Bueno Yo de momento Voy a cogerlo todo Todo lo que pille Luego ya Haré limpieza De guarrerías Varias Pero primero Yo lo voy a pillar Todo Porque como también Es el mod Y tampoco sé exactamente Que nos puede hacer falta Que es importante Que no Pues yo lo pille Vamos Palitos Palitos Molaría encontrarme Algunas de las construcciones Del mod Así que estuviera chula Va Podría Uy Por ahí Ya había un zombie Fuera Pero No 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 Más Vale Pues venga Prosigamos Nuestro camino Voy a coger El algoncito Para hacerme el saco También Pues encuentro Así un sitio Guay Pues poner nuestro saquito Y por lo menos Tengo un punto de respaldo Vale Ya roto otra Venga Pues otra Si tenemos muchas De nivel Nierdócido Pero bueno Ya iremos mejorando Claro Esto es Crastear Crastear Y crastear Chicos Ya sabéis Cómo va el centro Piedras Más algodón Más algodón Molaría encontrarme Una carreterita O algo Para poder guiar A ver si encontramos Una carretera A ver Ah bueno Está crasteando Lo ha hecho todavía Necesito una carretera Uy Mira Vale Vamos 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 Necesitas Piedras Piedras Ostras 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 ¿Qué es eso? Uy 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 Que viene un oso Por ahí corriendo ¿Pero esto qué es? Dios mío No A ver Vale Otra que se ha roto Venga Vamos a ir gastándolas todas Porque ahora En un principio Como tenemos que Pillar De todo Bueno A ver A ver si encuentro Una carretera O algo Para poder Seguir La carretera Que ya sabéis Que normalmente Las carreteras Pues llevan a pueblecitos Así que las carreteras Son bien Las carreteras Son bien Perro Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Bueno Perro O gallina O conejo Que tienen Todo el mismo sonido O sea que puede ser Perfectamente Una gallina Zombie Que suena así También ¿Sabéis? Uy Uy Si hay zombies por aquí No Dejadme Que todavía no tengo arco Ni nada Por favor Necesito mi arco A ver A ver A ver Cómo va la cosa Vale Se está crafteando esto Vale Puedo en bow Venga Ya me lo puedo hacer Crafteamos Y las arrow A ver Arrow Vale ¿Cuántas puedo hacer? 16 Bueno De momento Buenas son Vamos cogiendo más cositas Y sobre todo Uy Ahí hay algo Ahí hay algo Lo que pasa es que habrá Fumbi seguramente Quizás debería esperarme A que se me hiciera el arco ¿Por qué? Seguro Es un campamentito Parece Oh Ya me ha visto uno No ¿Por qué? Jope Todavía me quedan Nueve segundos Para el No por favor Bueno 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 Esto se está poniendo Feo Ay De los que escupen Uy 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 No 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 Socorro Un saco en el suelo Lo quiero para mí Uy 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 No 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 Vale El arco Ya lo tenemos Flechas 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 Vale Cargamos, cargamos Vale ¿Dónde estáis? Bueno, un chillón, madre mía Ah, y otra cosa que no se pichan En este mod Los zombies Solo mueren Ay, ay, que corre esta Llámala No, no, no Ostras, 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 ostras Cuidado, cuidado, cuidado aquí, eh Me voy, me voy, me voy Me voy por patas Que ya he muerto una vez, no quiero morir otra vez tan pronto Lo que estaba diciendo Aquí los zombies solo mueren Solo Si les disparamos en la cabeza Como Como son los zombies realmente, ¿no? Como se les mata Cortándole la cabeza Clavándole algo en la cabeza, en fin Muerte cerebral, vaya Pues en este mod Uy, una casa allí En este mod es así Solo mueren Ala, ¿qué es eso? Solo mueren Si les damos en la cabeza O sea que es un Un ¡Hala! Esto es Esto es una de las construcciones del mod Uy Ahí hay cosas ¡Hala, hala! Hay zombies ahí encerrados ¿Esto qué es? ¿Como un Zoo de zombies o qué? Uy, 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 uy No sé si debería meterme ahí ¡Ostras, ostras! Uy, una chillona A ver ¡Toma! ¡Maldito! Ok, no está muerto todavía A ver Uy, 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 uy No sé si debería de entrar aquí Esto está cerrado Y ahora mismo Pues como que no puedo ¡Uy! Que están rompiendo Las cosas Las jaulas ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! ¡Qué susto! ¿Me meto, chicos? ¿Me meto? No voy a poder Creo que no voy a poder No Me está dando muy mal rollo ¡Uy! ¡Ostras! Creo Creo que es mejor que me robo de aquí Sí Porque hay ahí De todo ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡No me gusta! ¡No, no, no! ¡Vos que he cama o no! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No quiero ese idioma! ¡Voy a seguir por aquí! Vale Ya estoy cansada Vale Uy Estoy muerta de frío ¡Chungo! ¡Claro! Me podría hacer ropa de esta de... Pero es que lo... La verdad que no... Quita nada O sea, es que no... Te la haces y no te quita nada Venga Moriré de frío Chicos y chicas Lo veo probable ¿Vale? ¡Uy! ¡Qué dolor ha dado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maldita! ¡Joder! Entre el vaivén que tienen los zombies Porque, claro... ¡Ostras! Entre el vaivén que tienen Que también están modificados Y... Y corre... ¡Uy! ¿Ese qué es? No sé Bueno, ahora lo miramos Y corren... Algunos de ellos Van como más acelerados De lo normal, ¿no? De lo que están en la versión normal del juego Luego, por ejemplo El que me ha matado antes Un feral A plena luz del día Y corriendo Que... Yo le tengo quitado como siempre Ya sabéis, chicos Que a mí no me gusta Que los zombies corran El feral ese corre Porque es la modificación de... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! O sea, de los que han hecho el mod Lo han puesto así Pero yo normalmente No juego este Me tengo desactivado Que los zombies corran Porque... Vamos Los zombies Pues ya lo sabéis Lo he dicho mucho Los zombies no corren Estos zombies modernos Que han puesto ahora En algunas pelis Eso sí Pero vamos El zombie clásico De toda la vida No corre Y a mí pues No me mola que corran ¿Qué es más difícil Cuando los zombies corren? Pues sí Pero bueno Cada uno Pues juega a su manera, ¿no? Uy Paso Me halla en nieve Ostras, qué susto ¿Dónde estás? Capullo Que te está arrastrando ahí Bueno, esto ya Como para darles En la cabeza Contra, pues le di ¡Ja, ja! ¡Puma! ¡Oh! ¡El martillo! ¡El martillo! ¡El martillo! ¡Ay, ay, 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 ay! Aprenderlo Aprenderlo Por favor Vamos a prenderlo Ahora mismo El martillo es bien ¡Dale! Guay Guay, 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 guay No, 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 no Por aquí no quiero ir No, 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 no Vamos a volver Hacia esta zona A ver ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? La nieve No es bien Vamos a bordearla ¿Por qué? Mira Carbón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Socorro ¿Qué es una gallina? ¿Un conejo? ¡Uy madre, madre, madre! ¡Uy madre, madre! ¡Uy! Chicos Es lo que os decía Es un conejete ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy madre! Esto Esto Está muy difícil ¿Eh? Yo no sé cuánto tiempo voy a sobrevivir aquí en este mundo hostil Dios mío, y solita Que me muero, que me muero Dios mío ¿Por qué me meteré yo en estos fregados? Claro, me estoy muriendo de hambre, si ya lo sé Pero es que... Oiga señora, por favor ¿Tendría usted algo de comida? Eh, cuidado, eh, cuidado ¡Ay! No, 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 no Vale ¿Cagüey? Pero es que es que no puedo correr Y no le doy la cabeza ¡Ay! ¡Pero estate quieto! ¿Me cago en su padre? Joder Bueno, pues nada Mira En fin, chicos Bueno, a ver Necesito encontrar algo ya, por favor Puebrecito Por allí veo nieve, chungo Y por aquí veo más quemado Pero veo ahí una carretera Vale, 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 vale Para el lado de la nieve No vamos a ir, por supuesto Pero sí para abajo Así que... Ah, mira, un cigarros En este mod Hay cigarros No sé exactamente Para qué sirven La verdad Pero hay cigarros A ver qué dice Wellness Encima te quita wellness Y yo para qué quiero esto Ala, fuera Pues vaya Aquí en estas casitas Debería de haber algo de comer También hay zombies Claro Tansinos ¿Habéis visto la dificultad De que... Claro Si no les atinas ¿Eh? ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Qué es eso? Ah, mira, un conejete asesino Uy Uy, uy, uy Bueno, 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 bueno El conejo Asesino Eh, eh, eh Pero, pero ¿veis? Pero ¿veis, chicos? ¿Veis, veis, veis los zombies Cómo se han modificado? Mira, mira, este Zombie mono El zombie mono Uy Que lo he matado No No, 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 no No ¡Ostras! ¡Ostras! Otro allí No, por favor Esto es muy difícil Porque es que como no le Pero ¿Cómo le das en la cabeza a esto? A ver Es que es imposible Es imposible Anda ya, hombre Ah, y un oso Qué bien Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy de aquí Si no puede uno pararse Ni, 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 ni Vaya ¡Ay! ¿Qué corre ese? Madre Esto es un infierno Con este bomb no se puede jugar Por lo menos solo No Dios mío ¿Para qué me habré metido yo en nada? Pero, pero, pero Que no me persigáis Que me dejéis tranquila Ay Socorro Creo que voy a encontrar Mi otra mochila Socorro Míralo, míralo, míralo Míralo Toma No, no Pero Toma 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 Uy, que encima me prende fuego En fin Ay, Dios mío No puede ser No puede ser Pero, pero No puede ser No puede ser Nada Me voy a morir otra vez Chicos Esto es increíble O sea Vale Muy bien Perfecto Bueno Pues tres muertes En un rato O sea Increíble Ay, Dios mío Hombre, un Una llave de esas Qué guarros ¿A quién se le ocurriría De juego poner Los tuños? Si es que de verdad Es que Cosa más inútil Y fea Ay, ay, ay Una casa Un casito Una casita Ah, un pueblo Un pueblo Pero me empecé No No, no Buah, buah Buah, buah 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 Hola Qué pedazo de casa Hola Madre Uy, uy, uy Una tienda de armas Madre mía Aquí hay muchos bichos Yo aquí no me puedo quedar Aquello que es Qué va, qué va, qué va No sé Es el trato Como de las construcciones Que tiene el mod Parece, ¿no? Ah, mira Es una tienda de comida Joder Me hace falta comida Mira aquí Todo se puede A ver Vienta, vienta Hay, hay Uy, hay librería Librería ¿Ya habéis escuchado eso de La curiosidad Mató al gato? Sí, sí, sí Pues eso es lo que me va a pasar a mí ¡Ostras! No, por favor De estos que corren No No Es que no hay Buah 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 Vamos 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 ¿Qué parece que? ¿Qué parece que? No, no, no No, no No, no Sí, claro Claro Hombre, por eso lo he matado Pero me cago en Pero, pero, pero Esto es imposible, hombre Zombies monos Estos no me gustan Nada, eh Cogon ¡Ay! Que no le Joder No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Esto No hay que les dé No Cogon Tu padre Ya Es que encima Van de lado Contra Lo he dejado sin piernas ¡Olé! Que tu moras ya ¡Maldita! Uy, que tirones Mete esto Mira Pero, maldito Si me cago en tu padre Me cago en No, no, no No hay que viene otro Si con el baile de Zambito También Claro Para darte la cabeza ¿Sabes? Míralo Míralo Pues ya está Pues ya no Me queda una flecha Contra No me puedo creer Uy, por los pelos Bueno Voy a intentar Llegar al pueblo Y poner mi saco En alguna parte Y lo vamos a dejar Ya por ahí Porque ya está bien Chicos De tanto sufrimiento Ya está Esto fuera Vamos Venga 4, 3, 2, 1 Vale He quedado aquí el arco Carga Vamos a intentar Vamos a intentarlo Vamos, 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 vamos Aquí, aquí Esta tiendecita ¿Qué es esto? Uy Vale Vamos a poner el arco Uy, el arco Digo yo El saco Si puedo ¿Esto qué es? Pongo Tierra Uy, uy, uy Me parece a mí Que la Espera, 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 espera Espera, espera, espera Vale, vale Ya he puesto el Uy Uy, uy, uy ¿Qué pasa aquí? Bueno, bueno, bueno Mira, bueno Uy Uy, uy, uy Uy, aquí hay muchas cosas, eh Uy No corro Bueno El sacito El sacito yo lo he puesto ahí Si me matan ya Por lo menos algo ahí Uferal De los que corren Ya estoy muerta No ¿Por qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Nada, 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 nada Esto es imposible Esto es imposible No puede ser Me cago en Tu padre Tu tía Toda tu familia Maldito 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 Uy ¿Qué le he tirado? ¿Qué le he tirado? Maldito Lo maté Lo maté Lo maté Para eso Anda, que también lo que me ha dado Bueno Bueno chicos Lo he dicho Me despido Hasta el próximo episodio Hasta luego Adiós Me voy aquí donde está mi saco Y me desconecto Para descansar un poco Que estoy súper estresada Ala Aquí me quedo Cierro la puerta Y ahí os quedáis Hasta luego Adiós 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 Adiós